¿Qué es el T5 Satellital? Queridos amigos de T5 Satellital, aquí estamos juntos, de la raíz al vuelo, por la integración de nuestros pueblos de la región guaranítica. Homero Nicolás Mansión y Pretera, ¿le dice algo? Homero Manzi, como lo quiso, como lo disfrutó, como lo recuerda el pueblo. De Añatuya, Santiago del Estero, donde nació el primero de noviembre del año 1907. Ya muy pequeño, con siete años, se radicó en Buenos Aires. Las imágenes de aquel tiempo, es decir, las primeras imágenes fundamentalmente del barrio de Pompeya, él las reflejó posteriormente en Barrio de Tango, una obra de 1942, o Sur, un clásico que compuso ya por 1948. Bueno, un aporte importante, sustancial de Mansi a la música rioplatense, fue la forma en que él presentó el tango. Por ejemplo, con el pianista Sebastián Piana, escribió grandes clásicos que canta el pueblo, como Milonga Sentimental, Milonga de 900, ¿se acuerda? Milonga Triste. Son autores también, Homero Manzi y Piana, de obras como El Pescante, De Barro, no sé, por decirle paisaje, o Viejo Ciego. Pero también, fíjese, con hombres tan importantes de la música popular, como Aníbal Troilo. Homero Manzi con Troilo dieron a conocer Barrio de Tango, Sur, como decíamos, Che Bandoneón, dice Polín, Romance de Barrio. Con Mariano Mores, con, no sé, por decirle, con Lucio de Mare, con Hugo Gutiérrez, con su propio hijo, Hacho Manzi. Obras sustanciales, fundamentales de la música popular argentina. Pero además incursionó con mucho éxito en el cine, con la guerra gaucha, con el viejo Ucha, con su mejor alumno, por el pobre mi madre querida, que también emocionaron a nuestro pueblo. Vivió solamente 43 años, Homero Manzi. Sin embargo, está en el corazón de nuestro pueblo, ese santiereño que llegó desde Añatuya para quedarse en Buenos Aires y para entregar a nuestro pueblo composiciones memorables. Esas obras que hemos cantado de niños y que vamos a seguir cantando, porque tienen que ver con el aporte genuino de un gran argentino. Nuestro homenaje para Homero Manzi. Nuestro homenaje para Homero Manzi.